Dios mío, entre esta deuda y que mi hijita sigue deprimida por el abandono del desnaciado ese que la dejó sin casarse, ¡me quiero morir! Pues te vas a tener que morir parado. ¿Por qué? ¿Porque los árboles mueren de pie? No, porque no tienes en qué caerte muerto. ¡Hijo de tu...